La información más importante del momento por Videa Noticias. Videa Televisión, miembro de Amtelka, presenta. Este 16 de septiembre se realizó el desfile conmemorativo al Mes Patrio, donde diferentes instituciones caminaron por las principales calles de la piedad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miles de michoacanos dieron muestra de la recuperación de la confianza y la tranquilidad al hacer suyas y ocupar las plazas, calles y espacios públicos para formar parte de la celebración por la independencia de México, ya que tan solo en la capital michoacana, alrededor de 45.000 personas abarrotaron el centro histórico durante el máximo festejo patrio. El gobernador Salvador Jara Guerrero observó desde el balcón central del Palacio de Gobierno, junto con su esposa Katherine Ettinger y sus hijos Patricio Salvador, Julián y Ana Cecilia, el desfile cívico-militar que transcurrió sin novedad y congregó a cientos de familias que con banderitas, trompetas y listones se dieron cita para recordar el inicio de la lucha que dio libertad a toda la nación mexicana. Como parte de las actividades relacionadas a las fiestas patrias, se realizó la tradicional carrera de burros. Están borrachos, digo, ahí están todos desconocidos y de todo ese punto. ¡Vámonos, era lo más de este de rojo! ¡ NYit! ¡Órale! ¡Claro si va por el premio! ¡No me lo patees hombre! ¡El primer premio! ¡Y nos vamos! El primer lugar de la carrera de burros de las ciencias patrias de la vida de 2014 es el indio que lo monta Sebastián. Un aplauso para él, por favor. ¡El Banque Nesteña! ¡Y ahí viene Sebastián! ¡El segundo lugar! ¡El segundo lugar! ¡Y el doble! ¡Y falta el doble! ¡Vamos a ver qué termine! ¡Si termine el pinete o al raro! Presidente, municipal y el desvestejo patrios. Y el beso aquí de la reina y las princesas. ¡Ajátele! El Centro de Salud de la Piedad realizará diferentes actividades para personas con problemas cardíacos, en la ciudad, para así mejorar su calidad de vida. Del 21 al 26 de este mes de septiembre tendremos la Semana Nacional del Corazón. Sobre todo tenemos un grupo de ayuda mutua, que es un grupo de adultos mayores, que los invitamos para que hagan ejercicio. No es correr ni saltar, es hacer un ejercicio aeróbico o en el lugar donde están incluso sentados, algunas personas lo realizan. Y invitar a toda la población que quiera acompañarnos para tener esta actividad. La tendremos el domingo 21 a las 10 de la mañana aquí afuera del Centro de Salud. Sí, tenemos un alto grado. El problema principal es que son padecimientos secundarios por la hipertensión, la obesidad, la diabetes mellitus. Entonces son personas sedentarias que en ningún momento tratan de hacer ejercicio. Y aquí les vamos a indicar más o menos la manera, o les vamos a indicar cómo realizarlo sin correr, sin saltar, sin brincar. La Canaco de la Piedad dio a conocer una campaña de microcréditos, misma que está destinada a jóvenes emprendedores del país. De acuerdo con el convenio que hemos tenido con los de Ser Joven el año pasado, hemos estado trabajando de la mano para las convocatorias juveniles. Y hay una nueva apertura que se inició el 8 de septiembre y va a terminar el día 10 de octubre desde el presente. En la cual es para jóvenes emprendedores que vayan a iniciar o ya tengan un negocio y que quieran incrementar. Ahí son apoyos que pueden obtener. Es para jóvenes comprendidos entre 18 y 29 años de edad. Lo más importante de esta convocatoria es que son financiamientos a tasa cero. No hay nada de interés y la otra es que no requieren un aval, nada más de un adulto solidario. Y también los montos varían de acuerdo a la antigüedad que tiene el negocio. Para los de nueva creación les pueden aportar un monto de 25 mil pesos, del cual el 10% ellos lo tienen que poner, pero puede ser en especie. Y ese financiamiento es a 12 meses. En otra categoría son para los que ya están dados de alta a partir del 2013. Y ellos pueden acceder a un financiamiento de 45 mil pesos. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles Conejo, acompañó al titular del Poder Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, durante el desfile militar conmemorativo del aniversario del inicio de la gesta heroica de la independencia de México. Al concluir dicho acto, el legislador michoacano resaltó el ambiente de cordialidad, entendimiento y diálogo respetuoso que existe entre el presidente de México y el Poder Legislativo de la Unión, mismo que se deriva del fortalecimiento democrático, del cual el PRD ha sido partícipe e impulsor. La Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Dirección Estatal de Protección Civil, mantiene constante vigilancia por el paso de la tormenta tropical Polo, que se encuentra en fase de acercamiento para la entidad michoacana. En ese sentido, a través del Servicio Meteorológico Nacional, se reporta estar en peligro bajo Michoacán. No obstante, el fenómeno natural favorecerá el aporte importante de humedad hacia el sur del país, con potencial de lluvias intensas, así como oleaje de 2 a 3 metros de altura en sus costas. Usted está informado. Videanoticias lo espera en una próxima emisión. Miembro de Amtelca. Este gobierno ha invertido más de 3.3 billones de pesos en la construcción de una cancha de usos múltiples en Ciudad del Sol. Y se inició la pavimentación de calles en las colonias Laureles, Jesús Romero Flores y Ciudad del Sol. No, pues que muy buenos, ya tenemos 30 años queriendo esta pavimentación, que bueno que se llegó a hacer esto.